Hola querida comunidad y familia Rosarista, el día de hoy vamos a aprender cómo aprovechar la situación por la que estamos atravesando para crecer más emocionalmente. Como primera medida tengamos en cuenta que eso es un hecho histórico que nos está marcando como sociedad individualista, por lo tanto tenemos que aprender a revisar y poner en práctica de nuevo el carácter de cooperación y de comunidad, el mismo que estaba presente en el ser humano prehistórico que lo ayudó a sobrevivir y evolucionar en un ambiente profundamente hostil. Para ello tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones, primero debemos dejar de pensar en el yo para pensar en nosotros, volvamos a pensar en los demás, especialmente en nuestros adultos mayores y en nuestros niños, niñas y adolescentes que son la población más vulnerable. Sí, sabemos que la situación de encierro puede ser muy dura y muy difícil, pero debemos de comprender que es un esfuerzo necesario para luchar contra el virus, que es un sacrificio por un bien común que nos hará salir victoriosos de esta situación. Segundo, debemos de apelar por nuestro lado responsable, tengamos en cuenta que hay médicos, que hay enfermeras y demás personal sanitario que están en el foco luchando contra estos casos en algunas circunstancias muy extremos que pueden ser desbordados y no solamente por aquellas personas que estén contagiadas del virus, sino también de aquellas personas que sufren de otras enfermedades y que necesitan atención médica. Por lo tanto, si ponemos de nuestro cuidado personal, de nuestro autocuidado, para no contagiarnos y no transmitir la enfermedad, estaremos contribuyendo mucho a no saturar los servicios de salud y para que ellos puedan estar realizando su labor de la mejor manera. El tercer paso es ayudar en lo más posible, no solamente en nuestra casa, también puede ser algún vecino que necesiten de nuestra ayuda debido a que puede ser un adulto mayor o alguna persona en condición de discapacidad, que necesite que estemos pendientes de ellos, claro, tomando las medidas, precauciones y medidas necesarias. Podemos también ayudarlos haciéndole las compras básicas, estando pendientes del estado de salud, con el hecho de que también podamos estar saludándonos o hablándonos, que sea de balcón a balcón o de ventana a ventana, y estaremos haciendo un muy buen logro con ellos. Sabemos que vamos a permanecer mucho tiempo en familia, por lo tanto, si tenemos un adulto mayor en nuestra casa, también podemos tener unos cuidados especiales con ellos, como si están tomando su medicamento, tener en cuenta en qué momento están tomando su medicamento, que sea la hora indicada, que se estén alimentando muy bien, que estén tomando cosas que sean muy nutritivas para ellos. ¿Y por qué no ser empáticos? No solamente con nuestros adultos mayores, sino también con nuestros niños, con nuestra familia. Al fin de cabo, son las personas más importantes para nosotros. También vamos a aprovechar este momento para fomentar nuestra creatividad en familia. Podemos buscar recursos online donde potencialicemos nuestra creatividad, donde podamos hacer manualidades, donde podamos buscar visitas a museos, obras de teatro, bibliotecas virtuales, juegos virtuales, o por qué no incentivar los juegos tradicionales que anteriormente estaban presentes. Podemos jugar parques, dominó, de pronto Tío Rico, que es un juego muy familiar. Uno, podemos incentivarlos en nuestra familia y también podemos, y les voy a dejar una tarea, de identificar qué es lo que la familia o una persona en nuestra familia está haciendo bien y digámoselos, incentivémosle ese aspecto, reconozcámosle lo bueno que está haciendo para crear un ambiente más armonioso. Y también podemos desarrollar nuestro humor como píldora antiestrés. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos debemos de llevar por las situaciones de incertidumbre, sino mantener la calma y el buen humor, creernos todos juntos como familia que somos. Feliz tarde, familia Rosarista.